Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de MyHeroUltraImpact y bienvenidos a mí más para el canal. Hoy os traigo la guía de farmeo del nuevo evento, ya sabéis, Which One's Real Caos at the Physical, el evento en el cual vamos a poder farmear la nueva memoria al tope, requisito totalmente indispensable para pasaros una de las misiones limitadas de este mes de marzo, así que obviamente le vamos a tener que dar bastante gaña, pero también un evento el cual recomiendo farmear. Este tipo de eventitos nos dan una barbaridad de recursos, si uno de los problemas más fuertes que tiene este juego es que los recursos para subir a tus personajes, ya sea de nivel, ya sea de awaken, etc., son bastante limitados porque solo renta farmearlos los fines de semana, este tipo de eventos nos dan básicamente la solución a todo esto y es que aquí vamos a poder farmear una barbaridad de estos materiales, los cuales nos van a venir increíblemente bien de cara a farmear o mejorar, mejor dicho, a nuestros personajes. No solo eso, sino que habrá otro tipo de cositas, de vez en cuando hay tickets de summon, etc., y aquí, pues bueno, es el caso. Personalmente me gustó bastante más el evento de Todoroki, o lo que es, me gusta mucho más cómo funciona el evento de lotería de lo que funciona este evento de boss. En este caso, aquí tenemos unas cuantas event quests, las cuales vamos a tener que derrotar para conseguir las recompensas que hay en ellas, y aparte, cada vez que nos enfrentemos a uno de ellos, conseguiremos el drop principal, que es esta monedita que estáis viendo por aquí, la cual nos va a permitir comprar cosas que están en la tienda. Dentro de la tienda, todo es interesante, de verdad, todo es interesante. Mi más sincera recomendación es que pauséis lo que es el farmeo de stages de historia, de ability rewards, etc., y aprovechéis para vaciar esta tienda lo máximo posible. Hay cosas realmente interesantes, cascos para sacar habilidades EX, también para sacar las habilidades EX de las memorias, pero es que también hay ítems para subir de nivel, tanto los personajes como las memorias, ítems para subir la ability guard de vuestros personajes, los cuales, pues, obviamente también nos van a venir increíblemente bien. Y sí que es cierto que vamos a perder un poco lo que es el tiempo, en el sentido de que vamos a... ¿Cómo decirlo? Podríamos, quizás, sacar más materiales de un solo elemento o de los que nos interesen, farmeando únicamente la historia, pero farmeando esto, os aseguro que vais a sacar suficientes materiales de cara a subir un montón de personajes distintos. Así que, de verdad, mientras dure el evento, invertid vuestras también aquí, que realmente merece la pena. Yo ya me he comprado la memoria y me he comprado también el ticket de Summon, que solo había uno en este caso, lo cual me ha puesto un poco triste, pero ya tengo las cinco copias de la memoria, y a partir de aquí ya lo único que me queda es farmeo residual, entre comillas. Lo importante ya lo tengo, que es la memoria, para completar la misión especial de marzo, que recordad que hay misiones especiales, también tenéis un videíto en el canal. Y lo que os voy a traer hoy es un videíto en el cual os voy a explicar cómo enfrentaros al evento en Very Hard, de, bueno, básicamente, el enfrentamiento contra Kurugiri y Shigaraki. ¿Por qué, de momento, el enfrentamiento contra Kurugiri y Shigaraki? Yo estoy seguro que la mayoría de vosotros os lo podréis pasar sin ningún tipo de problema. Pero ya sabéis que el evento Ultra no se abre hasta el día 19. ¿Qué es también lo que se nota? Que el evento está hecho para que te lo pases con Davi. La mayoría de las mecánicas de los enfrentamientos es, si el enemigo está quemado, recibe más daño, o hace menos daño, o le baja la defensa, etc. Entonces, este tipo de cosas están preparadas para que si has sacado el personaje en cuestión, te lo puedas pasar de una forma mucho más sencilla. Yo, de momento, no voy a utilizar a Davi, no porque no quiera, sino porque aún de lo he subido. Recordad que lo he sacado, tenéis el vídeo en el canal para aquellos que podáis ver cuántas gemas he tenido que tirar para sacar al Davi. Pero de momento, pues bueno, no lo puedo utilizar. Sin embargo, aquí os traigo la guía en el cual os voy a explicar cómo enfrentaros a este Shigaraki y a este Kurugiri. Realmente lo importante es pegarle a Kurugiri, pero vamos, con toda vuestra fuerza, a pesar de que supuestamente, mientras están los dos vivos, vamos a recibir más estadísticas, o vamos a, básicamente, ser más poderosos, ¿no? Aunque realmente no sé si esto es algo que entra directamente nada más entrar en combate y no desaparece. Pero como estáis viendo por aquí, entre los trades de Kurugiri, aunque también los tiene Shigaraki, hay un trade, el principal de todos ellos, que incrementa el poder de los oponentes que pertenezcan a la liga de villanos. Con lo cual, hacerte un equipo de villanos para este evento es mucho más interesante que hacerte un equipo de héroes, simple y llanamente, porque van a ser más poderosos. No hay mucho más que mencionar al respecto. Incrementa la defensa de todos sus aliados, excluyéndose a sí mismo. Esto quiere decir que, mientras esté Kurugiri en el campo, Shigaraki va a ser más tanky, con lo cual, otra de las razones por las que golpear a este Kurugiri. Su critical rate y poder decrecen cuando está quemado, es decir, va a hacernos menos daño cuando esté quemado. Y también recibirá daño reducido del burning y del bleeding, que esto básicamente lo tienen todos los bosses del juego. Y nulifica ciertos efectos de estado alterado, como podrían ser la confusión, la parálisis, el binding y el freezing, es decir, el congelado. Es decir, ¿qué tenemos que llevar para este enfrentamiento? Pues nada más y nada menos que quemado. ¿Qué es lo que hace Davi? Quemar, pues obviamente, posiblemente el mejor personaje para este enfrentamiento. Aquí tendríamos las main skills. La verdad es que Kurugiri es bastante molesto. Nos pone... se pone evade con varias habilidades y también es capaz de hacer... de ponerle evade a uno de sus compañeros. Con lo cual, quitárnoslo de encima seguramente sea la opción más interesante. Así que, obviamente, vamos a hacerle focus a Kurugiri. Más allá de eso, también cuando lleguemos al destroy mode, que ya sabéis que es cuando le bajas de la mitad de la vida, por norma general, incrementará su defensa cada turno. Con lo cual, intentad guardaros algo de daño para en el momento en el que entre en el destroy mode o esté a punto de entrar en el destroy mode, intentar acabar con él lo antes posible. Más allá de eso, con Shigaraki es prácticamente igual. Lo que estáis viendo por arriba es exactamente lo mismo. Sin embargo, no tendríamos, obviamente, lo de que aumenta la esta de sus aliados. Eso solo lo tiene Kurugiri, que es el support del enfrentamiento. Y, obviamente, acabar con él es lo más interesante. All anamach dealing skill that increases his skill impact on opponents con defensa hacia abajo y speed hacia abajo. Así que hay que tener en cuenta que mientras tengamos este tipo de efectos alterados, nos va a pegar más fuerte. Algún personaje que sea capaz de curarnos o quitarnos este tipo de efectos estados alterados sería increíble, pero tampoco es que sea totalmente indispensable. Por otro lado, cuando esté en el destroy mode, incrementa el skill impact. Tiene habilidad de tener el last stand, que esto se lo podemos quitar. De hecho, yo lo he intentado hacer este enfrentamiento con el... No va a salir. Con el aizawa morado, que está muy, pero que muy bien para este enfrentamiento. Y también utilizar el plus ultra incrementará su skill impact. Así que, pues bueno, hay que ser lo más rápido posible para acabar con este enfrentamiento para evitar este tipo de efectos tan molestos de estos dos de por aquí. Este es el equipo que yo estoy utilizando. Por otro lado, obviamente, yo voy bastante cargado porque al final, pues he sumoneado mucho en villanos y he centrado esta cuenta 100% en villanos. Con lo cual, tengo por aquí a All for One y tengo a Sigar aquí bastante chetados. ¿Son indispensables? No. De hecho, cualquier personaje que sea capaz de quemar. El propio Todoroki de World Heroes Mission. Algún Todoroki más de por ahí que son capaces de quemar, os van a venir increíblemente bien de cara a este enfrentamiento. Incluso algún Dabi SR que tengáis por ahí, también os puede venir increíblemente bien. El objetivo y lo más interesante sería quemar. De hecho, como estaréis viendo por aquí, yo no tengo ningún efecto de quemado. Sin embargo, sí que vamos a ir con Kami para permitirnos hacer básicamente CC en los rivales para que los básicos nos los podamos ahorrar. Y también, aparte, tendríamos de quinto personaje a nuestra querida amiga Negire, que sabéis que nos va a cuidar, nos va a ir curando un poquito. Así que, 100% recomendable. Yo esta setup la veo bastante bien. Y vamos a intentar pasándoslo en 3 estrellas. Yo creo que lo vamos a hacer sin ningún tipo de problema. Obviamente, yo ya me lo he pasado. Yo ahora lo que voy a hacer es simplemente skipear. Y también tened en cuenta que si lo que vais a hacer es farmearlo, intentad siempre escoger un aliado que tenga los efectos de... Bueno, vamos a ponerle por 3 para que se quiten rápido este tipo de animaciones. Pero lo que recomiendo es, obviamente, que lo farmeéis sin skip tickets. ¿Por qué? Porque si coges un aliado que tenga la memoria o que tenga el Davi, que tenga el Davi con la memoria, pues vas a farmear el evento mucho más rápido. ¿Es necesario? No, ni muchísimo menos. Pero, obviamente, vas a farmear antes. Es lo que hay. Así que, sin más. Vale, ¿qué vamos a hacer por aquí? El primer turno siempre es algo molesto. Pero esto es algo que tenemos que hacer. Y aquí es donde tengo el pequeño problema de haber traído un personaje que no sea capaz de quitarle de forma cómoda la evasión. Y es que la primera habilidad que les diremos, es decir, esa habilidad que baja el skill impact de All for One, no vamos a poder hacer... No vamos a poder golpear la Krugiri. Esto es bastante, bastante molesto. Porque, básicamente, vamos a... Ah, vale. Tiene varios dodge. Aquí, pequeño misplay por mi parte, la verdad. Igual el primer turno es simplemente lo mejor pegarle básicos. Bueno, igual no. Es 100%. El primer turno lo mejor que podéis hacer es pegarle básicos porque va a tener esos dos dodge. Y, básicamente, he tirado mis dos habilidades a la basura. Pero, obviamente, lo más importante, pegamos a Kurogiri. Nada de pegarle a Shigaraki. Tiene más defensa mientras Kurogiri esté en el campo. Le bajamos la defensa a Kurogiri. Le pegamos por aquí un buen capón, 42 cash. Y con Shigaraki vamos a pegarle un total de 46. Y ya veis que está a punto de caer. Kurogiri es algo molesto, obviamente, porque se va a poner ahora el Destroy Mode. Pero yo creo que en este turno, ya con las habilidades Ultimates... De hecho, yo creo que con una de ellas va a ser más que suficiente. Acabaremos con su vida. Perfecto. Y ahora nos podremos centrar 100% en Shigaraki. ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a tirar ni una sola Ultimate más. Simplemente voy a tirar la de All-For-One para acabar con él. Y después de esto, ya empezaremos a hacer daño a Shigaraki. ¿Por qué no voy a tirar las Ultis? Porque ahora mismo, como veis, Shigaraki tiene el dodge. Ya se lo hemos quitado. Y a partir de aquí ya podemos hacer muchas más cosas. Le metemos la Ulti con nuestra querida Kami. Le metemos la Ulti con... Con este... ¿Me la puedo guardar? No, se la vamos a tirar. Le vamos a tirar absolutamente todo. Y le metemos también la Ulti del aliado. ¿Qué es lo más recomendable? Realmente lo más recomendable es que os esperéis para tirarle las Ultis cuando esté... Cuando se haya metido en el Destroy Mode. Porque ese es el modo en el que obviamente os va a hacer más daño. Sin embargo, al ser una dificultad very hard, Tampoco creo que tengamos excesivos problemas. Así que simplemente le pegamos y ya está. No hay mucha complicación. Ahí tenemos el Destroy Mode. Se va a tirar bastante rato aquí. Pero le metemos el Charm. No le hemos metido el Charm. Duro, eh. Duro. No le hemos metido el Charm. Pero ya veis que el enfrentamiento está prácticamente solucionado. Obviamente lo importante es quitarte a Gluidia encima lo antes posible. Y ya está. De hecho, yo creo que con estas dos habilidades vamos a acabar con él sin ningún tipo de problema. Kami es muy buen personaje, de verdad. Para PvE. Kami es una barbaridad. De verdad, una auténtica barbaridad. Así que, de nuevo, os recomiendo 100% encarecidamente farmead el evento. De verdad, que vais a conseguir una barbaridad de recursos. Ayer lo vimos en el directo. Ayer estábamos en directo y os demostré que simplemente farmeando básicamente todo llegará un momento en el que tendráis materiales para prácticamente cualquier cosa. Y esto lo vimos en que yo, por ejemplo, farmeando en la otra cuenta ability boards de personajes rojos o ability boards de personajes verdes, acabé subiendo un personaje morado los cinco primeros ability boards sin haber farmeado nada. Porque de forma residual conseguimos un montón de fragmentos, un montón de ítems que nos van a venir increíblemente bien de cara a farmear cualquier personaje o a subir mejor personaje. Cualquier personaje, perdón. Y esto es algo que no estamos valorando. Así que, gente, tenedlo en cuenta. Nada más. Yo voy a esquipear esto por aquí. Obviamente, para esquipear, perdón, a recoger esto por aquí. Obviamente, en el momento en el que vayamos a enfrentarnos aquí, utilizando un equipo haciendo skip, lo que tenemos que hacer que es esto de por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo he hecho? Bueno, pues lo ponemos por aquí. Vamos a poner en el team 2. Creo que era este el que estaba utilizando para enfrentamientos. ¿Soy así de imbécil? Bueno, lo ponemos por aquí. Set team. Cambiamos de team. Nos venimos aquí. Le damos a auto y hacemos event bonuses. Y hace pum. Y como veréis, aquí ya tengo el mejor equipo con la mayor cantidad de boost para conseguir la mayor cantidad de recompensa. Así como estáis viendo por aquí, un 55% extra de drop gracias a, básicamente, poner estos personajes. Y como vamos a hacerlo en skip, no hace falta que estén subidos. No hace falta absolutamente nada. Lo cual, pues bueno, va a acelerar muchísimo la velocidad con la que vamos a farmear el evento. 2.500 moneditas que hemos farmeado del eventito. Y obviamente, ya tenemos esas casi 3.000 para farmear todo lo que estáis viendo por aquí. Farmeadlo todo, de verdad, merece la pena. No, es que no tengo este personaje. Oye, ya lo tendrás. De verdad, ya lo tendrás. Te merecerá la pena. Te lo digo totalmente en serio. Yo, por otro lado, de momento, lo primero que voy a farmear van a ser los ítems de subida de nivel, que es de lo que más limitadito voy. Pero más adelante, pues obviamente, lo vaciaré absolutamente todo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis de darle un pedazo de like, gente. Suscribiros si os gusta el contenido de My Hero Ultra Impact. De verdad, que hay un montón de contenido por aquí por el canal. Y espero que os haya gustado el vídeo. Nada más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!